Las líneas de Nazca se encuentran ubicadas en el sur del Perú. Fueron trazadas por la civilización Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que aparecen como bajo relieve en el terreno, el que tiene la característica de ser oscuro en la superficie y amarillo claro solo unos centímetros por debajo. La medida de las líneas oscila entre los 40 centímetros y 2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad, y con ellas sus creadores lograron figuras perfectamente proporcionadas de hasta casi 300 metros de longitud. Los Nazcas utilizaron un sistema de cuerdas y estacas para no desviarse en el trazo de las líneas rectas, para dibujarlas cerca de 800 figuras mediante la traslación de modelos realizados a escala. Desde tierra, estos diseños pasan desapercibidos, y solamente pueden ser observados en toda su inmensidad desde el aire, a por lo menos 200 metros de altura. Algunos consideran a las líneas de Nazca como una de las pruebas de que el hombre habría recibido en la antigüedad la visita de seres extraterrestres. Y si bien el verdadero origen de estas líneas y figuras es desconocido, es probable que los Nazcas solo quisieran que sus obras se vieran desde el cielo, porque consideraban que esa era la morada de sus dioses.